Bueno, estamos con Marcelo Bersa para FerroWeb. Marcelo, contame un poco qué sensación te dejó este entrenamiento, este partido amistoso contra Argentina Junior. No, creo que, como decía recién, fue bueno. Fue bueno porque fuimos contra un gran equipo, tiene jugadores de mucha jerarquía y creo que nosotros fuimos igual, igual. Nos faltó la puntería nada más, pero estamos bien. Creo que hemos hecho un buen partido. El otro día también con Argentina hicimos un buen partido, pero bueno, marca la diferencia en qué nivel destaca de equipo, por ahí la categoría, el nivel de jugadores que tienen. Y bueno, creo que hoy hicimos un gran partido. Nos faltó definir que no cuesta por ahí en este momento, pero también es entendible al final de la pretemporada. Nos hablábamos con Carlos recién, justamente. Los equipos de primera requieren otra exigencia por parte de Ferro. ¿Crees que estuvo Ferro a la altura de estos dos partidos? Sí, 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 estuvo a la altura. Estuvo a la altura, manejó por momentos, le manejó la pelota a Argentino, donde, como te decía, nos faltó un poquito más de tranquilidad para la hora de definir. Creo que hemos hecho un buen partido en general. El segundo tiempo, Argentino, por ahí no tuvo situaciones casi. Nosotros tuvimos tres o cuatro situaciones donde podíamos haber convertido. ¿Qué puede esperar el hincha de Ferro para esta segunda parte del torneo? Bueno, la parte de poder sacar los 75% de los puntos para estar ahí peleando en el campeonato. Estoy muy confiado, tengo mucha ansiedad también de poder lograrlo y, bueno, con los dos refuerzos que han llegado, se han sumado muy bien y esperemos estar a la altura de los demás equipos. Pasada la pretemporada, los amistosos, Marcelo, ¿vos cómo te sentís en lo físico, en lo anímico? No, bien, bien. Como te decía recién, estoy muy bien. Tengo ganas de seguir, todavía me sigue dando a pesar de la edad que tiene uno. Entrena a la par de los compañeros, igual. Bueno, estoy muy agradecido también a Ferro de estar en este club y, bueno, ojalá, como te digo, podamos sacar los 75% de los puntos para estar ahí, quien dice que a mitad de año estemos festejando. Y la última, Marcelo, respecto de Ferro, ya tiene rival en la Copa Argentina. ¿Conocés algo de Defensores Unidos? No, no, no conozco mucho, sabía que jugábamos, jugábamos, eran ellos o Almagro. Pero bueno, vamos a estar atentos, vamos a ver cómo juegan también porque es importante saber del rival. En la primera edición de la Copa Argentina, Ferro le tocó un rival un poco más difícil, el Atlético Rafaela, y ahora parecería más asesible el rival. Pareciera, pero bueno, hay que jugarlo, ¿no? Todo el equipo de abajo siempre le quiere ganar al de arriba, es así siempre. Y bueno, esperemos estar a la altura y que Carlos tome la decisión de quién va a jugar el partido porque nosotros estamos pensando en el campeonato que tenemos una cuenta pendiente para nosotros mismos porque sabemos que tenemos jugadores para estar más arriba, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. No, eso.